un día conmigo pedro rojo feliz día para todo el mundo vale aquí me estoy levantando de la cama como puedes ver me costó un poco levantarme pero al final me levanté y lo que hice fue abrir la ventana porque las que ha hecho vistas estas y aparte se inventan se ve la habitación una cacho vista estoy enamorado al pantano de allí muy buenas vistas y me estoy enamorando la vista la verdad muy buen sitio lo recomiendo leer luego también aquí estuve directamente que probé por una vez la avena así que estuve echando me ha venado le caen me gusta me gusta pero pero que no quede tan líquido como me quedo que al final lo que está un poquito más pero bueno aquí estoy usando la leche es echando bien de leche la verdad y luego ya después de echarle la leche todo de comer a estar un poquito más porque queda un poco como veis aquí el resto el mundo queda un poco como un líquido hemos estado un poco más consistente no que quede tan tan líquido y como no últimamente me choco lo acabo siempre para desayunar y estaban buenísimas las voy a tomar porque es que me han encantado la verdad que las tomo las voy a desayunar sí y como no como hacíamos un muy buen día y teníamos un patio dije yo aquí a desayunar al patio que hace muy buen día y con unas buenas vistas que no tengo nunca luego aquí pues vi que había caballitos que iban para el establo y dije ya no mira qué bonito los caballitos luego aquí fuimos a hacer la compra que nos pillaba a 20 minutos de la casa pero bueno fuimos a hacer la compra aquí ya la estábamos llevando andando la verdad y haciendo un poco de ejercicio andando con un muy muy buen día hacía bastante bastante calor aquí estoy haciendo la comidita que nada que me puse a hacer un poco de cebolla que últimamente estoy fanático a la cebolla y al ajo y a los ajitos pero aquí hice cebolla y algunos ingredientes más y luego aquí ya pues nada hice esta cachopasta que no me comí toda porque era mucho pero bueno luego aquí teníamos un poco de tinto verano ahí teníamos un poco de tomate y eso sí la comida de mis amigas y aquí hicimos un postre riquísimo lo recomiendo que lo hagáis próximamente tenéis vídeo subiendo este pues este de receta ya que fuimos al picacholo que unas vistas espectaculares la verdad me encantó y aquí fuimos a tomar algo que yo me tomo una cervecita con unas patatitas y un sitio espectacular el picacholo si vais tenéis que os lo recomiendo leer luego ya cuando íbamos a casa pues no pudimos saber una película que estaba muy bien la verdad primera vez que la veo y me gustó la verdad y luego ya después de ver la película me puse hace un rato en la habitación un poco adicto en tiktok que últimamente hago bastante directo sobre todo por las noches y nada y ya pues con esto me arreglé y me fui a la cama y hasta el día siguiente